Patear una pelota o practicar deporte en espacios públicos es en sí un acto revolucionario, un acto de disidencia, algo que va en contra de lo que históricamente se ha procurado sea nuestro mandato. Y ustedes podrán pensar que esto es una exageración, pero resulta que en México salir a la calle para muchas mujeres es un deporte extremo, más todavía si pretenden insertarse en ambientes asumidos como masculinos. Yo siempre pensé en los deportes como un mecanismo de desarrollo, una restauración del tejido social, de la posibilidad de vivir, aunque fuera por tan solo unos momentos, en un espacio en el que solamente cuente nuestro esfuerzo y no nuestro bagaje, en un ambiente lo suficientemente igualitario e igualador como para permitirnos desarrollar nuestras capacidades sobre una cancha pareja. Y resulta ser que, como muchos pensamientos heredados que no cuestionamos, las cosas no son como yo pensaba. La pregunta es, ¿por qué pensaba yo esto? ¿Quién nos dijo que las cosas son de cierta manera? ¿Y de dónde incorporamos nuestras nociones sobre lo que nos rodea y nuestra posición respecto a ello? En este caso resulta muy importante tener un poquito de contexto histórico. Entender cómo es que aquello que damos por sentado y entendemos como una parte normalizada de nuestras vidas incluso llegó a existir. En su libro futbolera, Brenda Elsie y Joshua Nadel describen la llegada del deporte a América Latina como parte de un proyecto colonialista, una idea de europeización que buscaba adoctrinar a los pueblos originarios y difundir buenas costumbres, impulsar ideas militares y nacionalistas entre los países de la región. El deporte organizado, más allá de satisfacer el ocio de las clases acomodadas, evolucionó de manera muy rápida para convertirse en un mecanismo para adquirir poder político. Ya fuera para quienes detentaban los puestos de decisión, como lo fue por ejemplo en el caso de la dictadura en Brasil, o para agremiar a los trabajadores en su lucha sindicalista. Hay ejemplos muy interesantes, como es el caso de Argentina. Estos apuntes son la primera pista para entender por qué las mujeres hemos estado históricamente marginadas de la práctica deportiva. Es un elemento que se inscribe de manera muy contundente y continua en la vida pública, lo cual también evidentemente incluye a la dimensión política. Y por lo cual han existido resistencias históricas, al igual que en muchísimos otros ámbitos, para que las mujeres nos incorporáramos y nos incorporemos de manera plena. El deporte es una parte sustancial de la vida pública y bajo la narrativa tradicional y los estereotipos de género, las mujeres hemos estado circunscritas a la vida doméstica. Las primeras justificaciones para marginarnos de la práctica deportiva eran de índole científica, argumentando que el deporte pervertía los mandatos de feminidad, así como un desarrollo neuronal y físico que no nos hacía aptas para participar de deportes organizados, como por ejemplo el fútbol o algunas otras disciplinas. Una posterior segunda línea argumentativa giraba en torno a la distracción que significaban estas actividades de la ejecución del rol de las mujeres acorde a los cánones tradicionales. El deporte alejaba a las mujeres del hogar, de la familia, de su verdadera misión. Y resulta muy interesante notar que una vez dejados atrás estos puntos de vista, aunque sea de manera parcial, porque hay quienes todavía siguen argumentando en estas líneas, aunque se ha demostrado que no es así, hay un tercer argumento que se alinea con las prioridades de nuestra época. El deporte protagonizado por mujeres no vende, no es rentable, no le interesa a nadie. Bueno, para que algo venda es importante primero pensar en una inversión y esto no únicamente tiene que ver con lo monetario, sino con una inversión de pensamiento, de tiempo, de espacio, de interés y de voluntad política. Para que el deporte femenil profesional y el deporte femenil en general pueda prosperar, es importante tener como objetivo a mediano y a largo plazo un modelo económico que no sea dependiente de las ligas masculinas o de las ganancias de los equipos varoniles. Hoy por hoy todavía impera un modelo de asistencialismo que se traduce en que, por ejemplo, si al deporte varonil le da un resfriado, al deporte femenil le da una neumonía. Y esto involucra directamente a quienes toman decisiones, quienes tienen la obligación de informarse respecto de la historia, manejos y particularidades del deporte femenil a fin de dejar atrás esta noción tan pero tan arraigada de que el deporte de mujeres es algo así como una copia del original pero jugado con hombres pequeñitos. Directivos, entrenadores y mandos medios, todos aquellos que traten directamente con el deporte protagonizado por mujeres deben atender, documentar investigar y profundizar sobre las particularidades de esta rama para que pueda crecer como todos y todas queremos. Sin embargo, el camino no únicamente pasa por lo económico, por lo administrativo, por lo científico y por lo académico, sino también por la vía discursiva. En México, el promedio de notas que tienen a mujeres como protagonistas vinculadas a deporte, porque aunque no lo crean la estadística de mujeres sin relación al deporte supera este último criterio en medios deportivos, este número oscila entre el 5 y el 10%. Los medios de comunicación y el periodismo interpretan la realidad de manera simbólica a través de una concepción de la sociedad y, en consecuencia, una jerarquización de lo que consideran relevante. Quienes nos desempeñamos en esta industria no únicamente decidimos qué vamos a comunicar, sino cómo lo vamos a comunicar, desde qué ángulo vamos a contarlo. Construimos significado y permeamos el andamiaje mental de la audiencia respecto del mundo que la rodea. Mis queridas amigas de Latfem denominan los medios como el museo del patriarcado. ¿Qué mensajes son los que recibimos como audiencias sobre las mujeres y el deporte? Nuestra construcción ha estado generalmente basada en la descalificación y la ausencia. La omisión de las deportistas y comentaristas en espacios masivos ha generado una imagen distorsionada de la sociedad, algo que no corresponde a lo que vemos cuando salimos a la calle. Es urgente que los espacios mediáticos y quienes nos inscribimos en ellos replanteemos nuestro acercamiento a las narrativas y abracemos nuestra responsabilidad de retratar al mundo a través de una jerarquización más igualitaria y plural, una narrativa que genere acercamientos e identificaciones de parte de toda o casi toda la audiencia. Además, es fundamental capacitar a quienes aspiran a ser periodistas y aquellas personas en activo sobre nuestra responsabilidad de no reforzar estereotipos y nuestros retratos de la realidad y, sobre todo, de ser curadores de los medios como un nuevo museo que deje de ser el de las desigualdades y sea el de todas las personas. Entonces, también es importante preguntarnos ¿por qué el salir a la cancha de barrio siendo una niña es un acto de rebeldía? ¿Y qué elementos han dejado de atenderse en las políticas públicas para evitar esto? Lo primero sería atacar de manera muy seria la falta de capacitación, trabajo y desarrollo en las clases de educación física. Hablando con muchas mujeres y estoy segura que quienes nos ven lo han atravesado y tal vez algunos hombres también, he notado que el sinónimo para la clase de deportes es la clase de estoy enferma. En el currículum escolar tienen apariencia el mismo peso a probar matemáticas que educación física, aunque sabemos que en realidad esto casi nunca es así. La práctica deportiva en niñas y mujeres comienza poco a poco a estar más cerca del uso de nuestros cuerpos para la satisfacción propia, para el goce de nuestra más maravillosa herramienta por el simple hecho de hacerlo y no para la contemplación masculina. Es por ello que no es un hecho menor que tengamos a cada vez más mujeres sudando, viéndose imperfectas, pero sintiéndose absolutamente felices y sublevadas por ese acto tan sencillo y tan valiente como patear una pelota, salir a correr de noche o pelear la cancha del parque para jugar una reta o simplemente juntarse con las amigas y, ¿por qué no?, también con los amigos. Mujeres que se apropian de sus propios cuerpos, de sus narrativas ajenas a la dictadura de Instagram y de lo que históricamente nos han dicho que es el deporte y nuestra manera de vincularnos con él. Sigo pensando que esta es una herramienta de cohesión social, de transformación, de tener una posibilidad de desarrollarnos en igualdad de circunstancias. La clave consiste en que cambiemos el instructivo y usemos esta herramienta para el bien de todas las personas, para que el practicar deporte deje de ser un acto de rebeldía y se convierta en un acto de igualdad.